Música Y yo no fui la herida desde el caño al sacud de Mejor devtså no rollo nada más Y nunca le dieron la oportunidad con Dios Un momento me le llevo Y no le llevo de él Su palabra no me sentió Porque en el corazón Todo lo qui te mostre bien tu credido Y yo no fui a ti Y te recuerdo que no te salva Porque en el centro está ¡Gracias! ¡Gracias!